hola amigos bienvenidos a este su canal tropical huracán aquí una nueva e importante actualización donde el sistema está relativamente entrando ya a la zona donde va a tocar tierra ya es un huracán de categoría 1 con vientos de 120 kilómetros por hora justo en este instante el sistema el cual los pronósticos lo minimizaban continuamente entendiendo que el iza no se iba a convertir en algún instante en un poderoso huracán categoría 1 hay que tomar en cuenta que para ser poderoso el huracán no necesariamente tiene que ser categoría 5 ni categoría 3 aquí el poder se lo da la posibilidad de que va a atacar de que va a tocar tierra y esto inminentemente lo hace poderoso porque hemos tenido huracanes de categoría mayor categoría 3 pero que van a rumbo o a zonas de nadie y entonces por más poderoso que sea ese huracán 5 4 3 no nos importa tanto como una tormenta tropical o un huracán de categoría 1 que vaya a afectar a zonas importantes tenemos cámaras en vivo del lugar donde el sistema en este momento ya está transcurriendo vamos a mostrar a todos ustedes en este día importante donde el iza va a tocar tierra y automáticamente esto queda para la historia este huracán lisa que se formó en las aguas del caribe y que hoy va a entrar a belice y luego pasará para guatemala después estará en territorio mexicano volverá al golfo estarán aguas del golfo y después se va a devolver y va a entrar nuevamente cerca de villa hermosa bastante complicado amigos lo que se muestra de este sistema los pronósticos han estado cumpliéndose a la perfección respecto a este movimiento aunque hay que decir que en las primeras horas de vida de este huracán hoy huracán los modelos pronosticaban una ruta muy diferente muy extraña y que nos puso medio loco cuando yo hice el primer vídeo respecto a lisa decían que el punto de impacto sería puerto rico se siguió moviendo al oeste y luego el punto de impacto sería república dominicana como ustedes pueden entender luego iba para cuba incluyendo a miami y así se fue moviendo poco a poco hasta que estuvo muy cerca de jamaica se convirtió en tormenta tropical aquí en el mar caribe esto estamos hablando del día 31 que sucedió pero ya hoy actualizado en la mañana en durante este día 2 de noviembre estamos con que eliza es un huracán de categoría 1 el cual tiene viento de 120 kilómetros por hora con una presión mínima central de 988 varias islas están bajo los efectos y la alerta de huracán estas son islas hondureñas desde aquí desde esta isla tenemos una cámara que queremos mostrarle a todos ustedes para que observen cómo está justamente el ambiente en esta zona vamos a ver si podemos aquí mostrarle en un instante cómo está el asunto ahí está vamos a actualizarlo vamos a darle el play para que ustedes observen cómo desde este momento las aguas de esta zona están a la espera de el huracán esta es la zona precisa donde nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes estas imágenes de manera tal que ustedes tengan una precisión en vivo real del lugar de los hechos así que aquellos que están con nosotros desde horas muy tempranas desde que comenzamos a dar seguimiento vamos a estar sentado en primera fila porque allá en el horizonte el huracán lisa vendrá con toda su furia y poder y vamos a captarlo desde aquí cómo se ve la entrada del huracán en la zona de impacto así que preparados porque tenemos estas imágenes en vivo desde el lugar también tenemos otra cámara que vamos a tener acceso que sería esta vamos a darle play también miren ustedes allí vamos a ver como estas embarcaciones que son las que nos pueden mostrar como el ambiente como los vientos y todo esto lo tenemos listo para ustedes a medida de que van transcurriendo las horas y los momentos para que tengamos una precisión real además de otras cámaras que estamos en este momento haciendo el trabajo de campo para que ustedes puedan observar la entrada de el huracán justamente al momento preciso así trabajamos nosotros para dar a ustedes la información más precisa y potente no es el único sistema activo tenemos también a martin que es una tormenta tropical en este momento la cual está en el atlántico norte también bastante extraño a punto de convertirse en un huracán de categoría 1 qué pasa con martin que tiene vientos de 100 kilómetros por hora en este momento y con solamente 184 kilómetros más se va a convertir en un huracán de categoría 1 pero esto no nos preocupa tanto la preocupación sobre martin se da porque nos demuestra que tanto ha cambiado realmente lo que es la formación de huracanes este sistema debería ser totalmente subtropical en las aguas donde se mueve en el océano atlántico norte aquí las aguas deberían estar bastante frías y no no sería posible para un mes de noviembre un huracán en esta en esta zona sin embargo todo ha cambiado con el fenómeno de la niña y con el cambio climático y este sistema va a recoger mil quinientos cincuenta kilómetros de mar abierto donde será un huracán de categoría 1 luego se va a convertir en una borrasca o depresión tropical o subtropical el cual va a andar tan lejos como hasta cerca de groenlandia y después va a girar al norte y aparentemente va a llegar muy cerca de zonas que nos imaginamos que pueda llegar un sistema que nace en los trópicos estamos hablando hasta de zonas como reino unido esto nos parece algo desproporcionado pero es la pura realidad y no demuestra que tanto ha cambiado la cosa podemos esperar un huracán ya no solamente hasta el mes de noviembre mucho cuidado y atención porque nos parece que en esta temporada hasta diciembre pudieran haber huracanes en formación no es que sea normal hay huracanes que se han formado en noviembre pero nos parece que ya esto va a ser parte de la normalidad cuánto resta para que lisa toque tierra en este instante antes de tocar tierra en estas islas 116 kilómetros y para que llegue justamente ya a la parte directamente de belice 167 kilómetros después de aquí va a recorrer unos 88 kilómetros y va a llegar a guatemala como huracán de categoría 1 si podría llegar como categoría 1 porque belice dentro de su geografía no está ofreciendo ningún obstáculo montañoso que haga que el sistema se destruya se borre o que pierda fuerza por esto será hasta aquí hasta después de unos 50 kilómetros desde belice a guatemala donde el sistema pudiera degradarse a una tormenta tropical tormenta tropical que luego va a recorrer gran parte del territorio guatemalteco hasta su frontera con méxico y luego de méxico de 142 kilómetros aquí se va a mudar casi todo esta parte mexicana hasta tabasco donde volverá a aguas en este caso del golfo aquí esperemos que las aguas no tengan las condiciones propicias para que el sistema pueda fortalecerse esto es importante porque las temperaturas en esta zona andan en los 27 y los 28 29 grados incluso en la bahía de campeche y por qué no pensar que elisa podría volver a regenerarse en esta zona tendríamos que esperar esto va a suceder aproximadamente para ya el día 7 noviembre 7 aunque ya estaría en aguas de para el día 4 o sea que después que venga el golfo va a pasar unos tres días aquí como siempre atrapado congelado antes de volver a intentar tocar tierra en el territorio mexicano tal cual como kate que duró como cuatro días aquí en el golfo girando girando atrapado hasta que se debilitó y tocó tierra pero en este caso lisa llegaría mucho más fortalecido que kate después de ser huracán categoría 1 muy cerca de belice que estamos esperando el impacto hay una advertencia de huracán desde chetumal hasta san pedro de zula en toda la costa caribeña de belice amigos este sistema este extraño huracán el modelo europeo no le daba en su momento la intención de convertirse en un huracán miren ustedes cómo se ve en este momento bueno esta imagen que nosotros vemos tiene una aceleración de dos horas este sería el punto donde estaría en dos horas atención méxico yucatán específicamente en chetumal porque el impacto del vórtice o el ojo estaría compartido con belice en territorios relativamente mexicanos el impacto sería entre los dos países vamos a ver cómo se ve desde un punto más cercano está así esta es la formación que como ustedes pueden ver ya tiene un ojo bastante definido unas bandas nubosas muy abiertas con algunas ráfagas de viento esta parte blanquecina todo esto son ráfagas de viento que se van extendiendo y ya deben estar llegando a la al aquí a honduras estamos en el golfo de honduras en este momento donde está el huracán esta es la imagen precisa de el sistema ubicado a solamente unos kilómetros antes de tocar tierra nos vemos en el próximo vídeo somos tu canal tropical huracán no olvides suscribirte darle like y compartir esta valiosa información hasta entonces huracán no olvides suscribirte darle like y darle like os suscribirteAfter